Uy, nadie habla, todo el mundo concentrado. Vamos a decirle que faltan cositas, ¿ya? ¿Ya le pusieron tomate? No, tú sí. Pelando cocona. No está complicado, ¿no? Christian, ¿cuántas veces has limpiado y pelado cocona? Me está costando un poquito, pero igual. A mí también. Sí. Habla, Yeli, cuéntanos algo. Me he cortado, amigo. ¿En serio? Estoy molesta, oye. Esto me pone mal humor, oye. Esto me pone muy mal humor. Porque además acabamos de arrancar. Claro, claro. Pero bueno. Es lo que es. Es lo que es. Tengo la idea del ají, como la he comido alguna vez, pero no lo he preparado nunca. Yo creo que es finito como se tiene que cortar, sí. No puedo, no puedo. Lo siento, no puedo. ¿Qué no puedes? No puedo con el guante. Todo se puede, todo se puede, todo se en la mente. Oye, la cocona se deja en agua con limón, ¿no? ¿Qué va en esto? Uy, ¿verdad? Tengo que dejar la cocona en agua y limón para que no se oxide. Limón. No estoy, no, 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 de verdad. ¿Vas a este de acá? Sí, 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 ya está. Ya con el agua oxigenada paró. No pasa nada, doctor. No puedo perder tiempo. Tengo que seguir avanzando. Pero gracias igual, lo quiero mucho. Pero un ratito, por favor, déjame tranquila. Ya me había preocupado, de verdad, de verdad, porque siempre viene la paramédico, siempre viene la paramédico, pero cuando yo veo al doctor, cuando veo al doctor es malas noticias. Malas noticias. No, no, todos son buenas noticias. De hecho, una vez vi a Germán Loero. Germán Loero, ¿sabes cuánto duró en esta cocina? Lo siento, Germán. Duró una hora en esta cocina. Bueno, yo estoy durando un poco más, así que espero que no me pase nada malo. Tengo que tener mucho cuidado con esos cuchillos que acaban de afilar, aparentemente. Prefiero sentarme porque, como le he dicho, ya la espalda me reventó y tengo que ahora estar cuidando esa espaldita, no agacharme mucho, no cargar nada muy pesado y la mejor posición por ahora, la que encuentro, es estar sentado. Oye, nadie habla, todo el mundo concentrado. Vamos a decirle que faltan cositas, ¿ya? ¿Ya le pusieron tomate? No, tú sí. Oye, eso no va al horno, ¿ah? No. No. Ah, pues ya lo había precalentado. Yo también ya lo había metido, tienes que sellarlo fuerte. Cristian Torsen, ¿cómo va la cosa, hermano? Ay, hermano, ¿tú qué tal? Te veo adolorido buscando una postura para poder hacer esto de la forma correcta. Así es, mi hermano. Para poder palear un poco el cansancio que llevas. Más que cansado, adolorido. Adolorido, sí. Adolorido, ¿eh? Me fregué la espalda. Te ha fregado la espalda. Hace mucho tiempo te la ha fregado aquí en la cocina porque la cocina está... Sí, en la cocina porque está un poco baja para mí, entonces... Está un poco baja. Era lo que le pasaba también a Leila Chihuang. ¿Ah, sí? Yo estoy pensando que si paso, que me hagan un hueco, entonces así me queda más arriba la mesa, ¿no? O sea, total, si después viene otra persona, le ponen un tabladillo y ya está. Pero que haga un hueco, entonces a mí la cosa, en vez de quedarme acá, me queda aquí. Bueno, hermano, si hay una persona resiliente en esta cocina, esa persona es tú. Gracias, hermano. Así que buena vibra, brother. Se pasa rápido. Vas a ver qué sigue. Nada me detiene, Peláez. Yo acá estoy para llegar a la final, de todas maneras. No pasó nada, gente. Acá no pasó nada. Tengo que tener cuidado. Nadie se dio cuenta. ¿Qué está licuando, Yele, ah? ¿Por qué está licuando, Yele? ¿Qué está licuando? Esta Yele, qué chancona que se ha visto, ¿a visto su letra? Es impecable. ¿Qué está haciendo Yele, ah? Licuando las pepas. ¿Qué pepas? Las pepas del cocona, ¿no? Sí. ¿Con su achaculantro? ¿Para qué peen las pepas del cocona? Para que el otro. ¿Para qué? El ají de cocona. ¿Se licuaba? Licuando el ají de cocona. Oye, esa chiquita se chancona, ¿no? Se pasa. La pepa de ají de la... ¿Y esto cómo lo has hecho? ¿Con qué, ah? ¿Con qué? ¿Y esto cómo es? ¿Chiquitito también? Sí. Ok. ¿Ese es el ají? Ah, ¿ese es el ají? Yo le he metido otro. Ese es el charapita. ¿Este es el charapita? Sí. Está muy aguado, claro. Oye, ¿pero esto cómo se hace? Yo le he metido otro ají, pensando que ese era el... El otro ají es para la empanada. Para la empanada, bueno. No. 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 Ya estamos, ya. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oye, torceña, pues! ¿No que te duele todo y más rápido lo haces? Te pasas, Zoe. A ver, ya está listo. Nelly Rossinelli. Aprobado, aprobado. Lo voy a probar, lo voy a probar, pero visualmente se ve bien. Pero Nelly Rossinelli sabe tanto de esto que es capaz de reconocer con la vista, no necesita... Redondéalo con un poquito de sal, pero está bien. Bien, bien, aprobado. Le falta un poquito de sal. Puede cocinar. Bien, vale. Bien, señores, 60 minutos empiezan a correr para todos a partir de ahora. Muy bien, vamos, Nellycita. Me gusta lo que he hecho. A mí me ha salido el artículo de este cocona delicioso. ¡Yelly, veate que está liso tu ají de cocona! Creo que sí, creo que sí. Bien, ahí viene Nelly Rossinelli, rauda, vamos. A ver, vamos a ver. ¡Uy, se ve lindo, Nelly! Está lindo, está lindo. ¿Y eso no es de qué? También, pero licuadito. Ese sí necesitas probarlo, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué tal está eso? Aprobado, aprobado. Buenazo. Puede cocinar, puede cocinar, puede cocinar. Dame, Nelly. Vamos, vamos, Nelly, vamos, vamos. Puede cocinar. Gracias, señor. Vamos, 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 vamos. Va, 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 va. Se pasan y yo tengo que... Ay, qué cansancio. Bueno, ya vamos. Yo cocino, yo cocino despacio, pero rico. Terminé. ¿Qué tal está eso? ¿Qué tal está eso? Full coconut, full coconut. Huele, huele a coconita. Sí. Tiene solo limón, sal, un poquito de... Nelly, ¿ha probado o no? No, de aceite. ¿Ha probado o no? ¿Ha probado o no? Ha probado, pero regúlale un poquito más de sal, porque está muy ácido, para que lo balancees un poquito. Vamos, vamos, aprobado. Vamos, pues puede cocinar, vamos. ¿La yuca se enjuaga? No, no, está limpiecita. Azúcar para tu yuca. Gracias, papi. Azúcar para tu yuca. Gracias, amor. Vemos que Yeli Reategui está cortando, estaba cortando con suma precisión su cecina. Ahora está, la vemos a ella que está sumamente atenta, sumamente enfocada en lo que está haciendo. Yeli, te quedan cincuenta, díceselo al mundo. Quedan cincuenta años de vida. Cincuenta minutos, cincuenta minutos, ¡vamos! Cincuenta minutos, parece que no voy a llegar, tengo miedo. Yeli, ¿tu familia es de la selva? Sí, yo soy riquitos, papi. Así, se nota, ¿eh? Así que si lo hago mal, se da vergüenza. Claro, pam, pam, pam. Yeli, también hay riquitos, qué bonito. Muy bien, Yeli Cita, o sea que ella debe saber muy bien cómo hacer esto. Yo también he vivido en Yarina. ¿Ah, sí? Sí, en el Hospital Amazónico. ¡Ah, maña! Yo tengo toda la familia por mi lado paterno, todos los reati, somos de Iquitos. Pero también por el lado de mi madre, mi madrina, a quien amo profundamente, ella vivió muchos años, tengo mis primos, también son de Iquitos, y esto yo he comido siempre. O sea, mi madrina hace una gira de cocona espectacular. Y cada vez que hace, me hace un frasco así, me lo guarda y yo me lo como solo. Me encanta. Creo que conozco el ají de cocona, creo que conozco la comida de la selva, un poco, pero en realidad, no es mi especialidad. Vamos a ver cómo me va. Un poquito complicado, pero es ciertas posiciones que hago, movimientos, que es donde tira la vaina, pero ahí vamos. Vamos, ante todo, voy a continuar, porque no me rindo, hasta salvarme hoy. ¿Este ajícito le sacas las pepas también? Gran pregunta, oye, no lo sé. Bueno, asumamos que sí. Pero que si la responde, nos avisas. Yo creería que sí, ¿no? ¿En cuánto tiempo está la... La... La yuca. La yuca. Creo que hay que ir pinchándola. En ocho años. Demora. Claro. Yeli Reate, el otro día tú me contaste de que tú habías sido parida en la selva. Parida, de casualidad. Háblame de tu relación con la selva. Tu madre, además, es de la selva. ¿Has visto qué buena memoria tengo? Mi padre, mi mamá... Qué buena memoria tengo. ¿Para qué tirarme la panas sobre mi memoria? ¿Hace lo que va a decir Yeli Reate? Al efecto que te voy a contradecir. A menos que él lo haya premeditado para que se vea mi torpeza, digamos. De repente, no, no, no. Oye, bueno, entonces tu papá es de la selva. Háblame de tu relación. Tu relación con la selva. No, con la selva no, es nula. Ah, nula, no vas nunca. No, con mi papá es nula, pero con mi familia... Ah, tu relación con tu papá es nula. Bueno, sí, últimamente hemos hablado... Es bien loco porque cuando vas, no sé, a mí me pasa que cada vez que voy a Equitos me siento un sentido de pertenencia muy fuerte. Qué loco. Y me pone muy feliz y cada cierto tiempo tengo que ir para recargarme, si no... Y sientes que cuando vas a la selva te recargas. Me recargo totalmente. Tengo una conexión especial con la selva. Lo que le decía a Peláez es que cada vez que voy siento un sentido de pertenencia muy fuerte y es una sensación que no puedo explicarla con palabras porque se siente en todo el cuerpo y es muy linda. ¿Estás cortando toda la asesina? No creo que sea necesario. ¿Sí, no? Muy inteligente, gracias. Adolfo. ¿Qué es lo que más odias de esta cocina, Adolfo? El poco tiempo para hacer las cosas. Justo. Mira, qué coincidencia. Hablando del tiempo. Adolfo, ¿le puedes decir al mundo que quedan 40 minutos? Quedan 40 minutos. Perdón. Quedan 40 minutos. Eso, eso, eso. Vamos, Adolfo, vamos. Yeli, ¿cómo vas? Señor, haciendo, picando el huevo ya está ahí, la yuca ya casi está. Muy bien. La próxima, atrozalo un poquito más para que se demore menos. Para que se demore menos. Acuérdate de quitar bien las hebras. Sí. ¿Y por qué no vas en una sartancita aparte, vas sellando tus empanaditas? Esta cantidad ya está bien, ¿no? Creo que sí, terminaría este pedacito más por lo menos, ¿no? Ya, vale, vale, vale. Y haz unas empanaditas chiquitas, nomás pues de este tamaño. Perfecto. Así, ya, ahí voy, muchas gracias. Pero anda avanzando más cosas al mismo tiempo. Ya como me ha pedido unas empanaditas más o menos de este tamaño, así que le voy a hacer caso. No sé cómo entrar tanto relleno ahí, tengo que ver bien. Buena. Ah, no. Vamos, ¿la prendemos? Dale. Estalla, mira, está aquí ya la mía. Estalla. Para que vaya avanzando, que vaya avanzando eso ahí. ¿Me puede hacer un gran favor? Sí, hay que echarle agüita para que se enfríe. Este, la yuca. La yuca. ¿Ves si está cocida? Sí. Ya está. Ya está. Gracias. Muy bien, acuérdate de quitarle bien la hebra y apriétala con el prensapapapas. ¿Pero primero hay que llevarlo a frío o no? No, apriétala en caliente. ¿Para qué le estás llevando a frío? Para que cuando le pongas el huevo crudo, no se cocine el huevo. Solamente para eso. O sea, logra bajarle la temperatura como para que no se cocine ese huevo cuando la prendes. Pero ya viene. Ah, para eso había que llevar la yuca, ya, el frío. Claro. Ok, gracias. ¿Cómo vas? Señor, ¿cómo le va? ¿Está? No sé. A ver. Sí, mira, ya está. Ya está. Conforme, señor notario. Muy bien. Me parece, apágalo, acuérdate de quitarle bien las hebras, te sugeriría que le enfríes lo necesario para que no se te cocine el huevo crudo que le vas a poner. Es solamente por eso el enfriamiento y para poderlo manipular con las manos. Siempre lo que nos dice, Giacomo, es vital. Voy a darle un golpe de frío. ¿Dónde está el relleno de esto? Está... ¿Ha salteado de esto? Sí, pero me falta un poco más. ¿Estás seguro? ¿Cuántos te han pedido? Seis. Pero son seis así. Ah, ok. Entonces, ¿es suficiente? Seis chiquitas. Métele un poco más de cebolla, si no. Ok. No, de repente, un poquito más. No, un poquito más. Ya lo tienes picado. Avanza. Ya se ve bien. No, de repente, un poco más de cebolla. Todas las chicas van a enloquecer, con este ritmo tú vas a aprender. Todo su cuerpo viene girando, movimientos en la cabeza y en los pies. En este verano que viene llegando, y me gusta ver el nozón y el mar. Esta cumbia va a abandonar, tratando, no te para, no te sin parar. Oye, qué bueno que te pasas de memoria. Qué bárbaro. Es mi canción favorita. Qué bárbaro, oye. Vamos, Perú. Zuc, zuc. ¿Cómo se cree ese Sina? Con C. ¿Y la siguiente? Con C. Ah, ¿en serio? Oh, sensación, perfecto. Es la señal. Ají dulce. ¿Cómo está el ají dulce? Es este, ¿no? Me imagino que sí. ¿Se le sacan las pepas al ají dulce? Sí. ¿Y le vas a echar los dos ajíes? ¿O uno nomás? ¿Ah? Nadie me contesta, gracias. Hello. ¿Alguien por ahí que me responda? Ají dulce. Sí, que se voy a... Vamos, 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 Cristian. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Quedan 30 minutos, señores, 30 minutos. Vamos, vamos, apúrense. Y me llevo una sesinita para el camino. Vamos. Dale, dale, dale. Nunca había prensado una yuca. ¡Qué maravilla! Seis empanadas, ¿no? Sí. Sí. Un, dos, cuatro, cinco, seis. Muy bien. ¿Y la masa de la yuca se hace en batidora? ¿Ah? O a la mano nomás. No, de mano. Tienes que enfriar la yuca. ¿Qué? Tienes que enfriar la yuca para... Con esto. Ah, gracias. Y es más fácil cuando está caliente, ¿eh? Sí. Sí. Pero es que... ¿Le quitaste el hilito? Yo le quité. No, no, no. O sea... Pequeño detalle. Esto no pasa, pues. Nunca va a pasar. No, no, no. Eso no, pero esto... Esto de acá. ¿Cómo se hace? Puso una cuchara. Así nomás la saco. Eso también sirve, ¿no? Claro. Sí, pero uso una cuchara, es más fácil. Tiene más superficie y vas a avanzar más rápido. Vale, vale. Falta... Falta este... ¿No le falta un poquito de mojadito a esto? ¿Y cómo lo puedo mojar? No sé, pues. No sé, pues. Lo ha secado. Ahorita... Por eso le puse la tapa, para que merezca un poco. Pero ahorita lo suelto. De repente si le echas un poquito de esta agua, que tiene un poquito de almidón, todo esto vaya a ligar un poquito más. Siempre se me seca el relleno. Tengo que pensar... Tengo que... Tengo que analizar mi... Sé qué es. Siempre se me seca el relleno.